Guadalajara A verde cara, fresca del río Son mil palomas, su cacerío Guadalajara, Guadalajara Sabes a pura tierra mojada Colomitos lejanos Ay, onquitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables Inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loja Irnos al día tras a popar Ay, la que pa' que pueblito Tus dolorosos querritos Hacen no expreso el dulce de pacha Para la birria junto al mariachi En los parienes y alparellas Suenan con triste melancolía La luna de Chapala Tienes de un cuento, la magia Cuentos de ocasos y de alboradas Y enamoradas, noches donadas Y esta Chapala es tu laguna Novia romántica como ninguna Ay, 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 ay Ay, ay, ay Guadalajara Guadalajara Guadalajara